Como una muestra de solidaridad, así calificó esta acción humanitaria el jefe de la cooperación alemana en El Salvador. Queremos dar una pequeña muestra de solidaridad con los grupos más vulnerables en el país de esta crisis que estamos viviendo a nivel global. Y hemos pedido a FESPAT que nos definen grupos de personas en las comunidades donde ellos ya tienen la experiencia de trabajar con ellos, que son los más vulnerables, que no tienen acceso en esos días complicados y difíciles a recursos, alimentos, medicamentos. Fueron 1.600 kits humanitarios, los entregados con el apoyo logístico de la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho FESPAT. En este proyecto que ahorita estamos realizando a través de FESPAT, hablamos de esto, vamos a llegar a alrededor de 1.600 personas. Pero yo creo que vale la pena decir que Alemania, que tiene una solidaridad muy larga con El Salvador, una cooperación más de 55 años, nosotros estamos buscando ayudar y apoyar donde se puede. Y ellos gentilmente han facilitado la dotación de 1.600 kits que contienen insumos de canasta básica y también productos de sanitización para que se pueda contribuir a paliar la crisis que está pasando el país. Rosibel de Vázquez tiene seis hijos y tiene a su cargo a sus padres, que ya son de avanzada edad, por lo que este paquete es un alivio para ella y su familia. Le doy gracias a mi Dios porque simplemente Dios es el que toca corazones, ¿verdad? Así que así como vemos muchas personas que no han salido mucho afectadas, ¿verdad? Vemos familias donde sí, ¿verdad? Hay niños pequeños donde solo piden, ¿verdad? Sabemos de que a veces cuando tenemos un trabajo informal, yo trabajaba en una pupusería. Y por ese motivo tenemos más de casi tres meses de estar ya sin trabajo. Yo he trabajado con mi mamá, aún tengo a mi padre y mi madre que son de tercera edad. Gracias al Señor, Él ha tocado corazones y yo lo único que les sabría decir es que Dios les dé bendiciones para que les ayude más, para que ustedes sigan adelante. Estas entregas se realizaron en los municipios de San Martín, Ciudad Delgado, en la colonia Zacamil, Comunidades 28 de Enero y Nazareno. Eduardo Alegría López, Meganoticias, 19. ¡Gracias por ver el video!